Tenemos un punto definido. Yo creo que sería bueno reubicar algunas otras estatuas, como la de Morelos, que se encuentra en el Cerro Coroel y me parece que se encuentra muy aislada, poco reconocida. Entonces estamos pensando en crear un corredor en donde algunos de los héroes más importantes de nuestro país puedan estar ahí. Estamos en estudio. Además, esto podríamos desarrollarlo yo creo que hasta el próximo año, porque las finanzas ahorita no nos lo permiten. Entonces hay que verlo con detenimiento.